es una muy buena pregunta como juan usted yo lo hablamos eso vamos a ver hacerlo así vamos a verlo pero como conviene mejor vamos a analizarlo miren vamos a comenzar por la primera lo que pasaba ante yo hasta es que si yo hacía la primera fase todo de un primer nivel me mataba porque la gente se me mudaba lo alquilaba y cuando yo quería construir arriba no podía pues la capacidad que tenía el terreno no de cuatro de un primer piso ni de seis sino de 20 los pisos arriba la mataba porque ya tenía gente muy aquí pues que tiene que pasar no voy a coger los cuatro apartamentos lo voy a poner de este lado lo voy a subir diferente por nivel lo que están abajo para los viejos lo que están arriba para los jóvenes diferentes configuraciones lo subo arriba o para lo menos jóvenes se lamenta que pasa lo pongo así todo todo lo que queda de aquí para ya juan lo dejo verde como un jardín y pongo una piscina en el fondo lo más lejos posible la piscina casi en el lindero de allá ok entonces qué voy a hacer ya aprovecha el terreno metí cuatro la segunda etapa ellos se quedan viviendo aquí mi calidad en el centro y yo con tuyo no molesto a nadie y así sigo de lo que me dan dinero de aquí lo meto en esta construcción ahora tengo dos edificios de los edificios lo meto en esta conducción y al final la piscina la cierro la cometa con el 4 ya pues a fecha juan tiene que está haciendo bolsillo lo aprovechó pero si cometen el error de hacerlo lineal como hicieron ellos se fueron si cometen el error de poner ese muro ustedes primero lo perdieron si ponen los balcones en fuente de ese pablo luz lo perdieron si ponen los parqueos de frente a nosotros lo perdieron si no lo hacen más balcón y menos lo perdieron si no aprovechan la condición por lo perdieron si no le meten los sistemas lo perdieron si no aprovechan el roof lo perdieron entonces son cosas que son piedras que yo me todo pesado que yo espero que juan no se tropiece para que entonces yo espero para que para no herir el edificio del hermano van lo mejor gracias porque comenzar de cero lo más importante lo más importante el problema después ya está ahí hay que lidiar con ese problema ya el error ha sido grande uno dice cuando vamos a evitar errores costosos por desconocimiento porque cuando yo la idea la plasmo en un plano y tiene medida simplemente repetir esa guía ese plan paso a paso pero cuando no lo tengo claro comentó los errores que estoy diciendo de puerto ya tarde como hacemos ahora debatá el piso para ser otra vez ya quedó así entonces dividió a 100 años lo que quede pensar bien aprovechar los datos y ejecutar en esa dirección sin salirse de ahí sin poner el corazón porque yo sé que es humano poner el corazón a mí me gustaría que fuera más grande sí juan pero que eso me hace más rico a mí vamos vámonos por aquí venga porque al final el dinero quizá dentro de 10 años el mercado cambia juan vamos vamos a hacerlo ahora porque veo datos que hay escasez de vamos a darle por aquí los mismos datos del lugar me van diciendo como por etapas porque también juan no puede meterse en algo grande es algo pequeñito para que él vaya viendo resultados y el miedo no lo frene porque si hace un lío para 70 apartamento el miedo lo mata no lo termina no lo termina el miedo a mis hijos yo quisiera darle un polche 911 sí sí pero no puedo tener una bicicleta primero y que se caigan y después que se paren y después después y voy pero el miedo es que me frena porque que porque lógico tengo miedo a errores que me salga muy cortoso que después no me den chance a poder pararme de todo en que me di muy bien mi plan mi presupuesto eso es lo que va a pasar aquí por eso todas las cosas que son necesarias no van punto ahora que lo que sí debe de pasar juan le ponen tantas divisiones yo no tanto pase yo yo lo mencioné mucho que parece un laberinto entonces ahora cuesta más y que fue lo que pasó no el truco está en el balcón yo lo veo también en el punto futuro mañana un ejemplo lo que uno haga que ya prácticamente viene quedando para los hijos claro vamos a decir ya que uno del tiempo y todo el punto de mañana que si tú tengas salida para tu venderlo también eso es una idea para esa es así la buena por ejemplo su hermano su hermano tiene un edificio y mañana lo quiere vender jonathan que no no está comprando el edificio lo que yo no está comprando es que tanto produce el edificio si ese apartamento cada uno produce 17 él va a pagar en función 17 porque va a decir bueno o meto mi dinero aquí para que me 17 meto en el banco que me da más pero qué pasa si el mismo edificio el mismo espacio pero con otro concepto está aquí y en vez de dar 17 da 35 cuál se va a vender más caro el que produce más la manta que da más fruto yo no hago nada con meterle a un edificio un dineral y nadie lo que alquilar porque porque lo hice en función del oculto mío pero yo que voy a sentar y el mercado aquí que diferente punta cana va a bárbaro a eeuu entonces eso es lo que pasa entonces qué pasa y mañana yo voy a vender mi edificio lo que estoy vendiendo es una máquina que produce dinero no no paredes entonces si la máquina puso dinero y yo puedo demostrar que en el último 10 años yo estaba enfrentando a este tamaño por las condiciones como lo diseñé lo pensé ahora si el edificio se va a vender rápido y mucho pero si nos van edificios que están vacíos por más que le pongo no se venden eso común tener un ferrari sin goma muy bonito pero no camina no puedo entrar en detalles juan porque su hermano porque yo no puedo venir aquí echar de tierra entiende no puedo traer en detalle pero pero lo que si voy lo que si voy en el sentido es que yo no debiera de ser tampoco ser competencia para mi hermano y la forma de ser competencia cuando hago lo mismo la misma forma mismo color pues estamos juntos vamos devueltos y yo quiero que le vaya bien también y que suba y que cree que hay que pero claro y subir y eso entonces ahora ya tenemos una entrada mañana mañana no mañana no hoy mismo con lo de allá y con lo de aquí la gente se junta para cuando ya esté retirada eso es lo que debe pasar pero en esa escala juan yo debo de preparar el plan eso sí debe para el tamaño del tamaño prepararlo para llevarlo por faceta ok para que cuando yo vaya a hacer la segunda parte aquí yo no necesite mudar la gente para poder conectarlo con el caleda cuando va a ser la fase que me gustaría mí si el presupuesto da cuando yo tomo la tierra vamos a hacerlo aquí venga yo lo aplica como no aquí mismo lo hace con las piedras supongamos que supongamos que este es mi tierra cuando yo tengo un terreno vacío pelado la gente no cuesta nada el terreno pelado no cuesta nada juan pero de que le ponga una playa sube el precio entonces en esto mismo pasa lo mismo si yo veo el tamaño de mi terreno y yo en vez de hacer una cisterna grande hay una pequeñita piscina simbólica el símbolo de la piscina aquí me sube el precio de todo lo que está en la zona pero yo tengo que crear una miopía de valor la miopía de valores que lo mismo estoy aplicando yo cojo esta piedra y la metro dentro de una caja de un richard miller de un reloj y la pieza se ve valiosa porque está dentro de una caja de una dicha miller es como yo envuelvo mi apartamento y doy una ilusión porque una piscina demasiado barata entonces si yo sé que voy por etapa y yo digo dentro de mi proyecto yo soy el único que tiene un chinchonito así y la pongo donde se vea que ella para acá ahora comienza tu valor la gente no me está pagando más por los blogs y poniendo no no es lo que pasa que tenemos jardín que parece un campo de mini golf tengo una piscinita un versito y allá el 1% me hace transaccionar encima de todos siguen más baratos porque la piscina debe estar en el presupuesto si yo calculo lo que da todo su hermano y lo meto en un número yo estoy seguro que de los seis apartamentos yo colocando menos pasillos menos paredes menos clóset menos ergonometría menos medida si lo junto en número tu vida yo la piscina y con una piscina sí o sí aquí lo que sea se renta más caro seguro me hará esa piscina me sirve para la fase 1 el parque con la piscina para la fase 2 para la fase 3 pero nada vamos comenzar con 3 entonces si yo tengo el dinero para hacer 4 juan no hago 4 hago 2 y le meto una piscinita para que me empuje el proyecto porque yo puedo hacer una piscina muy barata y al final va a terminar como cisterna porque al final es un cubo va a terminar para para la última etapa de allá pero me va haciendo cancha porque aquí yo debería no de construido longitudinal no no que lo más para arriba que yo pudiera subir si el bolsillo me da para dos pues llegó a todos si me da para 33 y si me da para 44 ahora si me da para 4 y no me alcanza para las piscinas bajo un nivel a la piscina para que me yo robarme la atención de aquí para qué pasa en ese espacio de piscina en ese espacio de comunidad este de no vacío ya como se saca el billete al lugar que lo que necesito como hacen los hoteles lo mismo los hoteles me dicen así este de la piscina este del restaurante de la playa y tú puedes dormir allí dormir no importa es el escenario que lo que yo veo escaso en la zona eso es a mí otra cosa que veo aquí en este apartamento que no lo veo en ninguno el poder del apartamento del primer nivel la tendencia ahora el primer nivel porque porque si no tengo ascensor quiero pero primer nivel porque quizás tengo si yo reda y aquí no veo nadie que pueda quizás soy mayor no tengo nadie que sea mayor y todo tan condenado por la escalera cuando yo entiendo eso y digo de qué manera en estos proyectos yo meto dos pequeños en el primer nivel estoy sacando más billetes no uno grande yo pudiera hacer vivir un apartamento grande de tres habitaciones no dos para los viejitos que son los que tienen el bolsillo y me pagan porque están en el primer nivel y lo todo arriba me duele como yo voy configurando y lo que estoy tratando de ver la escasez porque ese nuevo visitó este de calera esto que viene aquí son casas de la experiencia que la gente normalmente lo que hace yo hasta encoge el mismo apartamento lo mismo abajo lo mismo arriba lo mismo arriba se mataron tienen que ser todos los pisos diferentes los apartamentos que están más para arriba tienen que ser para los jóvenes que quieren más habitación que salas los apartamentos que están más para abajo tienen que ser para los visitos que tienen más barcón y menos habitación y lo voy conjugando así la paja la fachada es asimétrica tengo son tantas cosas en una bolsa diciendo lo que hablamos por vídeo cámara lo va haciendo por el cliente que va a llegar a buscar esto esto y esto el mercado el mercado entonces qué pasa con eso como yo me di cuenta que voy en la dirección correcta jonathan esto que le estoy explicando este concepto así mixto lo han visto por algún lado aquí no calderón yo eso no porque porque lo que yo comíamos todo que con más fácil para el conductor vamos con esa misma planta va a poner aquí vamos sublima de frapp acabamos y después van que averigua cómo va a resolver cómo está averiguando su hermano ahora hacerle igual entonces al momento que lo hacen igual a que el cuento cuenta que el 17 pero yo imposible le voy a pagar a juan un peso más 17 porque yo tengo que ser el agua en medio del desierto único hay ocho mercados en resumen vengan a ver entendiendo esto si el carro viene en esta situación yo voy a colocar mi edificio en la al final del camino donde está el edificio blanco me entendieron en ese final del camino lo voy a colocar de manera que esta parte que me quiere aquí la voy a mantener verde ok la voy a mantener con una posible de piscina la voy a mantener que se bañan a saber cómo es cisterna para que me haga sentido me van entendiendo eso es lo principal en la parte de atrás en esta parte de aquí en la parte de atrás con el dron me voy a dar cuenta que todavía monte y culebra entonces voy a tratar en la manera de lo posible de este muro no hacerlo ok porque no lo voy a hacer de muro porque voy a construir un apartamento de aquel lado y voy a provocar que cuando esta gente vayan comenzar a construir la intención que tienen ellos de separarse de mí lo va a empujar yo a ello hace su muro y ahí yo no gasto me doy a entender entonces esto es lo que estamos buscando de qué manera hacemos más eficiente la conducción si yo construyo el muro ahora mismo se los regalé pero si si no lo hago ese terreno y este son parte del jardín verde que va a tener mi edificio que está allá y ahora sí sí me gusta me voy entonces de lo macro a lo micro y lo que vamos a hablar un poquito ahora en el fondo entonces voy a tratar en la manera de lo posible que los apartamentos tienen que ser transversales no longitudinales o sea la distribución que tengo que hacer no puede ser lineal sino transversal de manera que yo coloque la mayor cantidad de balcón delante me van siguiendo ahora ojo cuando analizo mi competencia porque mi competencia lo que tengo analizado es este proyecto que está aquí y aquel que está allá ok tengo una casa y tengo toda la zona de válida lo que me da chance en ese sentido cuando no tengo mucho monopolio es que tengo que tratar de ser un apartamento mixto no solamente para familias grandes sino también para pequeñas porque al momento que entran por ahí ok tengo que tener capacidad para cobijar todos los nichos de mercado y que así yo puedo levantar negocios por ejemplo juan lo primero la entrada natural uno dice el objetivo de hacer apartamentos no tengo dinero para hacerlo todo de uno si lo tuviéramos cuando tuviéramos aquí lo tengo que hacer por etapa ya que el diseño por etapa yo tengo que ver como el terreno desde el blog hasta aquí lo aprovecho como que a lo más posible el error que yo cometía antes era que en vez de poner el edificio allá el primero lo ponía aquí y al ponerlo aquí lo que pasa es que la gente me entra por esa calle cuando entramos nosotros si me entra por esa calle automáticamente mate el potencial del área verde tengo que colocar el edificio aquí no si no lo voy a colocar la primera etapa allá aquí venga a ver por qué juan cuando yo lo coloco de este lado yo voy a entender que mientras más para acá me he hecho mejor como el edificio va a tener tres pisos de este bólner vamos a tener por altura una separación de un metro y medio que va a ser más o menos como que por aquí ok hasta ahí este metro y medio el tema del linderos y también por el tema de accidente y de mantenimiento pero fíjese que ahora mi edificio posiblemente lo metro va a llegar como hasta aquí 8 aproximadamente se me cayó gracias mira entonces si voy a llegar hasta aquí lo que tengo que tratar es que todo el área verde que hoy no puedo se perciba cuando los clientes lleguen aquí me entendió ahora porque entran por ahí si entran por aquí fuera diferente entonces lo que tengo que hacer es que eso que en la mente de juan es un proyecto a futuro hoy sea un jardín de den que quizá tenga una piscina y esa piscina mañana va a ser la cisterna del siguiente edificio pero lo que tengo que tratar es de yo ganarle a lo que vienen por aquí a lo que viene porque el tema es rentable entonces en las rentas van más que el otro lleva el punto más eso es lo que pasa más elevado que el otro el nivel de en el mercado de estructura en la renta el que tenga un 1% más ganas por ejemplo la unidad que le va a ayudar el error que yo cometía antes es que yo venía en mi terreno y construía esa pared esa pared me mató se las regalé el vecino no 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 yo esa pared para dividirlo no la construyo yo hago mi edificio dejo mi área verde y cuando ellos decidan construir con el afán que tienen ellos desde mí ellos construyen la pared gratis mientras tanto me sirve de jardín para mí lo más que yo puedo hacer como cortesía es mantener la grama bajita a ellos a mí porque me conviene para mi edificio y lo que estoy haciendo que le estoy dando parque gratis a los hijos que se van a mudar aquí para poder grabar por eso el nicho de mercado que voy a amarrar en estos son vocación de muchachos de que tienen hijos porque ahora mismo me puedo el lujo de tener varios mercados no apartamentos chiquitos aquí deberían ser un poquito más tres habitaciones porque no tengo competencia alrededor o sea en la zona hay muy poca veo esos apartamentos veo aquello pero hay muy poca no sé por qué le hicieron dos escaleras pero hay muy poca entonces ahí yo voy entendiendo y veloz veloz y veloz y veloz veloz y y Gracias por ver el video.